En este vídeo os voy a enseñar cómo poner Cookie Run Kingdom con textos en español y voces en coreano que también podéis hacerlo para cualquier tipo de idioma, no hace falta que sea coreano. Primero va a ser esta opción que es si teníais el juego ya instalado y lo habéis actualizado y la otra opción va a ser si lo estáis instalando por primera vez. Bien, en el caso de que ya lo habéis tenido instalado y habéis actualizado os va a salir este mensaje. Le dais a Language en el recuadro de color azul y os aparece esta tabla. A la izquierda tenéis Opción de texto y a la derecha Voces. Bien, pues a la izquierda veis Español que está con como un icono de color así rojo. Pues le dais y a la derecha para coreano es arriba a la izquierda el primero. Salís de ahí en la X y os descargará el paquete de voces. Ahora vamos si habéis instalado por primera vez el juego. Arriba a la derecha hay un icono con tres puntitos, ¿vale? O sea, tres rayas mejor dicho. Y os aparece abajo Ajustes. Le damos, tiene una ruedita así de como de engranaje. Aquí arriba en Idiomas, Language, pues tenéis a la derecha en Ajustes de voz. Arriba a la izquierda el que está seleccionado es el coreano. Y para textos, que es el de la izquierda, pues le dais a Español. Se os va a descargar, reinstaláis de nuevo el juego, entráis y ya, como se ve, debéis tener el juego en español. No debéis hacer nada más.